Buenas noches Bolivia, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Lengua de Trapo. Sus anfitrionas Patricia Martínez y Joana Quiroga les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches Patricia. Buenas noches Joana y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por seguir sintonizándonos cada noche de cada sábado. Tenemos en esta ocasión una invitada de lujo. Está con nosotros la licenciada Teresa Morales. Buenas noches licenciada, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Encantada de estar en este programa tan interesante. Gracias a las dos. Es un placer tenerla acá, sobre todo por la experiencia que tiene y por todo lo que ha vivido en su vida. Queremos conocer un poquito más de su vida, sobre todo respecto a cómo se ha iniciado su carrera política desde niña, desde su papá, si se podría decir. Sí, bueno, no se puede llamar carrera política sin una decisión de vida, de defender siempre a los pobres, a los que son víctimas de las injusticias y de los atropellos. Mi padre ha sido un abogado laboralista desde muy joven y luego ha hecho la defensa de los derechos humanos de mucha gente, sobre todo de presos políticos en la época de Banzer. Eso le ha valido nueve detenciones y dos exilios. Y esa lucha de mi padre nos ha inspirado a todos sus hijos y en particular a mí a continuar esa lucha, a trabajar en bien de la gente más desvalida, más pobre, de las víctimas de las injusticias y de los atropellos que siempre han cometido los gobiernos y siempre han cometido los sectores más poderosos de la sociedad, en particular en Bolivia. Esa herencia de mi padre, que la estamos honrando sus hijos en particular, creo que me ha inspirado esencialmente a trabajar en todo sentido. Para mí la vida es trabajar por la gente más pobre. Sabemos que su padre era conocido por ser el abogado de los humildes, por ser el gran defensor de los recursos naturales. Quiero por favor que nos comente cómo ha sido cuando su papá entró a la cárcel, cómo se ha sentido usted, qué sentimientos encontrados tenía, qué pasaba por su cabeza en esos momentos. Ha sido muy injusto porque todo el proceso que el MNR planteó, que Gonzalo Sánchez de Lozada le explicó al país diciendo que iba a ser un proceso de modernización y no de privatización, sino de capitalización, de la gestión de los recursos naturales, en realidad era todo un engaño y la legislación tenía mucho recoveco jurídico, pero en el fondo estaba claro que lo que se estaba haciendo no solo era privatizar, sino regalar los recursos naturales, en particular los hidrocarburos. Y mi padre, típico estudioso de estas cosas, se dio cuenta de eso y acusó a Sánchez de Lozada de traición a la patria, estando Sánchez de Lozada en el gobierno y gobernando Sánchez Braseín en el ministerio de gobierno. Lo acusó varias veces públicamente de traición a la patria y le dijo que además había regalado los recursos naturales, en particular los hidrocarburos, a las transnacionales. Y entonces, claro, Sánchez de Lozada le inició una persecución personal hasta que lo metió preso. Y claro, ha sido terrible pensar que por semejante injusticia tu padre está preso, ¿no? Y en ese momento, pues, cuando estás en esa condición, cuando eres el único opositor, etc., no hay quien te ayude. Sí, estábamos solamente sus familiares y, bueno, Héctor Arce, que era su apoyo en ese momento, un abogado joven, y Cecilia Rocavado y algunos otros abogados que lo defendían, pero eran pocos. Y nosotros como familia totalmente solos en semejante batalla. Mi papá en la cárcel y nosotros sin saber qué hacer. Y en ese momento, ¿usted cómo se sintió? ¿Cómo descubrió lo que quería hacer con su vida? Usted, respecto a toda la trayectoria de su papá. Mucho antes que eso, yo ya había decidido seguir sus pasos en la medida de lo que o no le permite la vida, ¿no? Yo en ese momento reafirmé simplemente que había que apoyarlo en ese momento a él, pero que nuestra vida iba a ir en ello. O sea, que él ha entregado su vida, él ha dicho así, me maten, yo voy a seguir defendiendo los recursos naturales y voy a denunciar la traición a la patria que ha sido el entreguismo de los recursos hidrocarburíferos. Hidrocarburíferos. Lo dijo antes de entrar a la cárcel, lo dijo en la cárcel y desde la cárcel dijo, digo y reafirmo, Gonzalo Sánchez de Lozada es un traidor a la patria. Y después al salir de la cárcel, que logramos después liberarlo, al salir dijo lo mismo, no retiro ni un punto ni una coma. Sánchez de Lozada es un traidor a la patria, tiene que acabar en la cárcel. Entonces, el coraje, la integridad personal, la integridad ideológica, política, el que no te muevas un milímetro de tus principios, de tu ideología, de tu ética, a mí siempre me han inspirado muchísimo y creo que a muchos bolivianos, no solo a nosotros. En ese momento estábamos solos, pero después hemos visto que hay mucha gente que ha seguido el camino de mi padre y eso te llena de satisfacción en la calle y la gente se me acerca y me dicen su papá y su papá era tal persona, para mí me ha inspirado. Muchos de sus alumnos ahora son autoridades de este gobierno y siempre se acuerdan de él con mucho cariño, en particular el doctor Héctor Arce, que ha sido ministro, procurador, siempre le ha hecho los reconocimientos, la Cámara de Diputados, senadores, etcétera, también le han hecho un reconocimiento, por un lado como abogado laboralista, pero sobre todo por defender los recursos naturales, ¿no? Claro, además, qué hombre más valiente, sabiendo que está un gobierno ahí, sabiendo que en ese momento Sánchez de Lozada estaba de presidente, qué hombre más valiente para decirle de frente, ¿no? No vamos a permitir, no vamos a dejar, estando a un preso, seguir manteniendo su ideología, realmente eso es de valientes y muy pocos lo hacen. Así es, Teresa, nosotros quisiéramos saber un poquito más respecto a usted, cómo, justamente como le había preguntado antes, cómo siguen los pasos y usted cómo va formándose y trabajando y plegando a participar para llegar al punto en el que está ahora. Bueno, en la época de Bancet salimos exiliados, salió mi padre exiliado el 74, 75 a Lima, y en Lima había muchos más exiliados bolivianos y habían también exiliados de otros países de América Latina, porque en toda América Latina había pues dictaduras, ¿no? Pinochet, en Chile, en Argentina, en todo lado, y bueno, los exiliados iban de país en país como si fueran quitanos, tratando de resolver sus problemas materiales, etcétera. Y entonces yo tenía 15 años, 14 a 15 años, y escuchaba las charlas de mi papá con sus compañeros. Y me fui formando un poco políticamente, yo había salido de un colegio católico a Lima, y en Lima también resulté entrando a un colegio católico, pero claro, contrastaba lo que se decía en la iglesia con lo que decía la historia que nos contaban o que me contaban los compañeros de mi papá. Yo siempre escuchaba las charlas y decía, qué interesante, ¿no? Estaban ahí los hijos de Lorgio Vaca, por ejemplo, Malena, Claudio y el Piraí Vaca. Estaban los hijos del Cocomanto, el Cocomanto también estaba en Lima, estaban las hijas del Pepe Luque, estaba Mario Arrieta y Tota Arce del grupo Camau, del cine de Jorge San Ginés. Y bueno, los hijos de los exiliados, pues estábamos con nuestros papás y tratando de entender cómo así estábamos en un país que no era el nuestro y por qué razón. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta que los han perseguido, que los han apaleado, que los han detenido y los han exiliado. Entonces, éramos hijos de exiliados bolivianos en el Perú. Y nos convocó el hecho de que nuestros padres eran una, claro, uno siendo jovencito, 13, 15 años, te inspiraba mucho que tu padre sea un luchador, una persona que ha salido de dificultades, etcétera. Y entonces, conformamos un grupo de hijos de exiliados bolivianos en el Perú. Hicimos un periódico, hicimos obras de teatro, vendíamos nuestro periódico en la Universidad de San Marcos en Lima. Y cuando llegó la huelga de las mujeres mineras contra Banzer, en realidad los exiliados en toda parte del mundo, desde París, Berlín y Lima, en todas partes hicieron huelga de hambre en paralelo. Eso nunca se ha sabido o se sabe poco porque en ese tiempo no había internet ni nada. Claro. Entonces, en todas las ciudades del mundo, en paralelo a las mujeres mineras que le arrebataron la amnistía a Banzer, se habían iniciado piquetes de huelga de hambre en todas las ciudades más importantes del mundo. Y ahí nosotras, las hijas de los exiliados, también nos sumamos a la huelga de hambre, siendo 14, 15 años. Y no se podía, digamos, hacer, pero lo hicimos conciencialmente. O sea, no nos sumamos al piquete porque hubiera sido, como éramos menores de edad, hubiera sido muy complicado. Pero las chicas lo hicimos, las hijas de exiliados, tres o cuatro chicas lo hicimos, sin estar en el piquete. Mientras atendíamos toda la parte de seguridad del piquete, no comíamos. Y eso el cocomanto siempre se acuerda de nosotras. Bueno, eso ha sido, empezamos a militar en esas cosas y, claro, habían diferencias ideológicas entre unos y otros exiliados. Unos eran de la línea maoísta, otros eran de la línea trotskista, otros eran de la línea stalinista, qué sé yo. Empecé a conocer las diferencias. Ya llegando a Bolivia, después de la amnistía, en el colegio, yo ya estaba bastante más formada políticamente y comencé a organizar la Federación de Estudiantes de Secundaria que existía en Bolivia, pero solo de colegios fiscales. Comencé a tratar de organizar que los colegios particulares entráramos a la FES y, bueno, activismo en general, de todo lo que se pueda hacer, ¿no? Claro. Sobre todo en esa época era muy importante, ¿no? Hacer activismo, demostrar la situación que se vivía en Bolivia y a nivel latinoamericano, producto de las dictaduras. Exactamente, saliendo de las dictaduras e instalar la democracia. Muchos decían que solamente la democracia no era la solución, pero ya salir de la dictadura de la democracia era un gran avance porque no habían torturados, porque no habían desaparecidos, porque no se mataba la gente sin más. Entonces, se valoró mucho la democracia en ese momento y en la vuelta a la democracia ya entré a la universidad después del segundo exilio que era García Mesa. Cuando García Mesa yo había terminado de salir bachiller, entonces estuve dos años en Suecia esta vez con mi papá, que también salió exiliado. Y con los exiliados en Suecia, bueno, en Suecia había uruguayos, chilenos, etcétera, todos izquierdistas, todos luchadores, todos valientes, todos saliendo, muchos saliendo de la cárcel directo allá. Entonces te contaban las torturas, te contaban cómo era la presión psicológica a las familias de los izquierdistas. Yo, en realidad, mi adolescencia y juventud he pasado en medio de la izquierda latinoamericana discutiendo cuestiones de ideología y de rutas para la revolución, porque el debate era por qué lado llegamos más rápido a un país más justo o a unos países más justos. Y cada uno tenía una idea y estudiábamos historia de Bolivia en Suecia, los hijos de los exiliados también, junto con nuestros papás. Y, bueno, me he ido formando así en la continuidad del trabajo de mi padre y de sus compañeros. Así somos varios de los que ahora somos parte del proceso de cambio. Somos hijos de quienes estuvieron en la lucha que en ese momento no triunfó, pero que ahora ya triunfó. Realmente, licenciada Teresa, es admirable. No se podía esperar menos de tremendo padre que ha tenido. Nos vamos, por favor, a un corte y volvemos con más de Lengua de Trapo. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.